Esta es el maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School con fama y el círculo de conocimiento coordinadora. Ahora tenemos una emprendedora que nos va a compartir sobre su experiencia. La tengo aquí a mi lado derecho. Así que quiero compartirte con ella su experiencia, su emprendimiento para que obviamente conozcas cómo tú puedes también seguir creciendo. Se llama Daniela Cortés Orrego, creadora de DC Urban Style. ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, gracias a En Tu Mundo, gracias a Confama, que realmente fueron los que me invitaron y nada, un aprendizaje nuevo. ¡Qué bien! DC Urban Style ofrece prendas y productos con estilo personalizado, incorporando en cada producto la magia del diseño y la creatividad, para así poder crear experiencias inolvidables y memorables, donde el uso de los productos marque diferencia en cada momento. Así que hablamos de prendas, de variedades de elementos. Aquí lo especial es la personalización de la prenda del producto. Sí, exacto. O sea, aparte de las prendas de vestir, digamos un ejemplo, camisetas, hay una cantidad de souvenir que utiliza DC Urban para personalizar cada momento, cada espacio de cada persona. Entonces DC Urban tiene tres líneas de trabajo. Digamos que una es la línea tú a tú, donde un cliente se acerca, busca que yo personalice eso que él quiere llevar en su día a día. Otra es la línea empresarial, donde hacemos alianzas con marcas ya establecidas, ya definidas. Y lo que hace DC Urban es crear, diseñar y estampar o personalizar sus productos, sus prendas, creando esa recordación de marca. ¡Qué bien! Entonces vamos más allá de la prenda de vestir a otra cantidad de souvenirs que permiten precisamente eso, crear una recordación de marca. Y la tercera línea, que digamos que es la que más apasiona DC Urban, la fuente por la que se creó DC Urban, y es una línea de negocio, una línea de familia, una línea de enamorar y de enmarcar cada momento que viven las personas. ¡Súper, Daniela! ¡Qué bien! Ahora, ¿cuánto tiempo lleva ya con la empresa, con el emprendimiento? Bueno, DC Urban lleva un año aproximadamente. Un año, muy bien. Comenzó como una solución económica, por decirlo de alguna manera, y se convirtió en un sueño. Muy bien. Y en ese proceso de emprender, tú nos cuentas y nos compartes que el manejo contable y financiero es importante dentro del emprendimiento. Cuéntanos un poquito más, ¿por qué consideras que es importante? Bueno, Jorge, como te dije ahorita, DC Urban empezó con una necesidad. Una necesidad que yo tengo una hija, entonces la niña se enfermó, empezaron hospitalizaciones y a nivel laboral quedé como en cero, así dije, ¡guau! ¿qué me voy a poner a hacer, cierto? Entonces creé DC Urban como esa necesidad. Luego se volvía en un sueño, pero entonces llegó el punto en el que ese sueño no tenía como ese margen, esa exactitud a nivel contable. Entonces llegó una persona con la experiencia, es una tía, y ella fue la que me dijo, bueno, si esto es un sueño, si este va a ser tu negocio, hay que ponerle un orden, hay que manejarlo, ¿cierto? Entonces eso ha sido como un aprendizaje, pero digamos que es uno de los temas más delicados o fuertes dentro de DC Urban. Que muchas veces se le olvida al emprendedor que esa parte financiera es relevante y es fundamental, además de vender, pues hay que controlar ese dinero, ¿cierto? También nos has compartido en tu proceso de aprendizaje, cuando te preguntábamos, que es importante comprender muy bien o entender las necesidades del cliente. Cuéntanos por qué es tan importante o ha sido tan importante para ti en tu proceso de emprender, comprender esa parte del cliente. Bueno, en las tres líneas de negocio que tiene DC Urban, el enfoque real es complacer al cliente en lo que quiere llevar en sus prendas o en el souvenir que le quiere brindar a su cliente. Entonces para DC Urban o para Daniela, como creadora de DC Urban, lo más importante es entender esa necesidad que ese cliente tiene para poder llevar su prenda con orgullo y para poder enmarcar ese momento que sea inolvidable. Entonces se ha vuelto una pasión sentarte a hablar con tu cliente, entender qué es lo que quiere expresar, qué es lo que quiere llevar, qué es lo que quiere dar a entender y cómo quiere mostrarlo desde una gorra, desde una camiseta, desde un lapicero. Entonces eso ha sido lo más divertido y apasionante de DC Urban. Comprender y sin duda alguna, Norman, yo creo que obviamente comprender a ese cliente es fundamental. Es que si no lo entiendo, pues no se va a dar que venderle, ¿cierto? Total. Daniela, mirando la cámara que te está señalando allá, Julián, cuéntale a la gente por qué puede hacer negocios con DC Urban Style y cómo los puede conseguir. DC Urban es un sueño que quiere volverse el mejor aliado de los clientes, de enmarcar los momentos de que sean inolvidables, de los que ya son una marca, llevar y acompañarlos a mostrar esa marca, que haya una recordación, a que todo el mundo esté apasionado, tanto de lo que ellos quieren mostrar como de lo que DC Urban crea para ellos. Entonces, DC Urban es un espacio que permite que cada persona diseñe esa prenda que se quiere poner y por eso es muy importante ser parte de DC Urban. Qué bien, muy bien. Ahora, pues como sabes, tenemos aquí a nuestro súper experto de la tarde de hoy. ¿Tienes alguna pregunta para él? Sí, total. DC Urban es una plataforma virtual, una tienda virtual, donde digamos que el mejor aliado ha sido Instagram, ¿cierto? Pero lo he hecho de una manera muy orgánica. Entonces, quiero saber qué tan bueno o malo es manejar esas redes sociales de forma orgánica. Súper rico. Una pregunta maravillosa y muy importante. Recuerden que el tema de que una plataforma, o más bien, que yo construya unos seguidores, que lo llaman followers, de una manera orgánica o mecánica. Cuando tú construyes seguidores de una manera mecánica, es pautando, pagándole a las diferentes plataformas para que hablen mucho de ti, para que tus palabras claves se enlacen con todas las búsquedas que la gente haga en Internet. Ahí va a estar tu marca, tu pauta, la imagen de tus productos. Pero, ¿qué pasa con eso? Yo pauto y si no se genera una conversación, se pierde la pauta. Se pierde la pauta porque va a tener un pico muy alto de seguidores, de gente que se va a remitir a tus redes y a tu página web. Pero si esas personas no compran, si esas personas no hacen cierres, pues, ¿para qué hiciste la inversión? La segunda parte es cómo conseguir clientes de una manera orgánica. Los clientes orgánicos son muy parecidos a la pauta tradicional. Y la pauta tradicional es que yo empiezo a conversar con la gente, empiezo a generar productos y maravillosas experiencias. La gente me sigue y la gente hace, al menos, me parecen cinco cosas importantes. Primero, top of mind, recordar tu marca. Segundo, top of heart, querer tu marca. Tercero, top of hand, la gente le mete la mano a la marca, te hace comentarios, te hace recomendaciones, hace sugerencias. Después viene top of tongue, y es que la gente habla de tu marca y la difunde. Y por último, viene una etapa maravillosa, que es la awareness o la premiación de marca. La gente habla de ti, así no le estén preguntando de tu marca. O sea, creamos super clientes. Yo los invito con todo cariño. No se preocupen por tener un número muy elevado de seguidores. Preocúpense porque el número de seguidores que tengan estén enganchados, estén en engagement. Interactúen contigo. Y ojo, una cosa muy importante. A esa interacción hay que sacarle rentabilidad. Es decir, de cuántas de esas conversaciones que yo sostengo, cierro negocios.